Bueno, ya hubo respuestas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y al parecer aceptan estas recomendaciones del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carmen Pizano, usted en el teléfono. Sí, buenas tardes. Carmen, me quedé pensando, ¿fue el Comité de Participación Ciudadana o el Comité Coordinador que conforman organizaciones también del gobierno? Bueno, ¿no? Porque hay muchos comités en este sistema. Sí, bueno, quien emite ya estas recomendaciones no vinculatorias es el Comité Coordinador. Correcto. Eso integra también representantes de diferentes instancias de gobierno. Sin embargo, la solicitud o la propuesta vino del Comité de Participación Ciudadana. Primero, los cinco ciudadanos que integran este comité revisaron el tema y elaboraron estas dos recomendaciones. Después, Arminda Valbuena Cisneros, en su calidad de presidenta, también del Comité Coordinador, lleva la propuesta ante el Fiscal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Transparencia, un representante del Poder Judicial, representantes de contralores municipales. En fin, todos los que integran el Comité Coordinador lleva la propuesta y, finalmente, es avalada por todos sus integrantes para emitir estas dos recomendaciones no vinculatorias. Esto es, no están obligados a acatarla, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Pero ya dijeron que sí le entran. Sí, sí le entran. En el caso del Ejecutivo, ya ayer el Gobernador Miguel Márquez Márquez, en la ciudad de León, pero ya estuvo mi compañera Carmen Martínez, entrevistándolo y le aseguraba que sí, que lo revise quien lo tenga que revisar. Porque el Comité de Participación Ciudadana, perdón, el Comité Coordinador del Sistema Estatal, habla de una recomendación para que un tercero revise el proceso para la adjudicación de la concesión a Grupo México. Puede ser una universidad pública o una asociación civil que esté especializada en temas como las concesiones. Entonces, ellos dan estas propuestas, el Ejecutivo dice que sí, que sí la va a acatar. Y aquí en el Legislativo, también el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, el panista Juan José Álvarez Brunel, comentaba el día de ayer que no han sido notificados de manera oficial de esta recomendación, que se enteraron por los medios de comunicación, pero que una vez que llegue, pues efectivamente la van a acatar. Primero, van a recibir esta propuesta y la metodología que se explicaría es que se vaya a la Comisión de Hacienda, Hacienda y Fiscalización, para que en la Comisión se revise toda la ley de concesiones para el Estado de Guanajuato y se puedan incorporar principios que son ya constitucionales, como el de máxima publicidad, el de... ¿O sea, en Guanajuato estamos por debajo de los estándares y de las prácticas a nivel nacional? Incluso de nuestra misma legislación, Arnoldo, porque en la Constitución de Guanajuato ya están establecidos estos principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad. Está ya a nivel constitucional, pero no se aterrizó a todas las legislaciones o todas las normas, y una de ellas es la ley de concesiones, que brinca a partir de esta concesión que otorga el gobierno de Miguel Márquez Márquez a Grupo México. Entonces, bueno, pues lo que comentaba Juan José Álvarez Brunel es que se va a revisar para que se puedan incorporar estos principios y darle máxima publicidad a todos los procedimientos, pero además, si también tiene que ver o tendrían que adecuarse otras leyes, además de la de concesiones, va a ser un análisis integral que se va a hacer en la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Después de esto vendría la presentación de la iniciativa para hacer las reformas, y después la metodología para revisarla y que lleve a pleno. Entonces, bueno, si estamos hablando de un tiempo considerable, posiblemente ya sea hasta la próxima legislatura, pero de entrada ellos aceptan la recomendación y van a estar revisando el tema. Correcto, Carmen. Bueno, se sospecha que la Universidad de Guanajuato puede ser la beneficiaria de esta revisión externa, que no sería tan externa, ¿no? Pues, efectivamente. Porque sí, ellos hablan de universidad pública. En la recomendación que hace el Comité Coordinador se habla de universidad pública, entonces, pues, pudieron... Con la que tiene una gran vinculación la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Arminda Balbuena. Ha sido catedrática, ha sido coordinadora de posgrados. Creo que sigue teniendo ahí cargos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, tiene una buena relación ahí con las autoridades universitarias. Entonces, bueno, no nos sorprendería que sea la Universidad de Guanajuato la que se encargue de hacer esta revisión. Pero, bueno, tendrá que venir del Ejecutivo la decisión. Bueno, muy bien. Pero sigue dando de que hablarle con sesión al Grupo México. ¿Hubo congreso hoy, Carmen? Sí, Hernández. ¿Tranquilo, aburrido? ¿Mandé? ¿Tranquilo, aburrido? ¿Cómo están los suplentes que conforman el Congreso? ¿Ya aprendieron? Ya, ya están aquí los suplentes. La verdad es que sí está bien tranquilo porque, pues, se han presentado algunas iniciativas, pero, pues, bueno, todavía ni siquiera identificamos muy bien a todos. Bueno, no identifico muy bien a todos los diputados suplentes. Se fue más de la mitad. Entonces, ahí vamos. Hoy se acaban de aprobar las últimas dos. Tienes que cambiar tu directorio, actualizarlo, meter nombres nuevos, teléfonos nuevos. Qué barbaridad. Y ya está, ¿eh? Ya está actualizado porque ayer entré y ya está en la página de Internet. Pues, aprobaron las licencias de Alejandra Torres Novoa y de Isidoro Basaldua Lugo. Ya la próxima sesión estarán llegando los últimos dos suplentes. Y comentarte de manera muy rápida que me parece que uno de los aspectos relevantes de esta sesión es un exhorto que se va a enviar a los municipios porque no han cumplido con lo que establece la ley de movilidad para que se instalen toritos, los famosos toritos en los municipios, que cuando se detenga una persona que conduzca en estado de ebriedad, bueno, pues se ha remitido al Torito, solamente tres municipios han cumplido que son León, Purísima del Rincón y Salamanca. Los otros 43 no han hecho modificaciones a su reglamento, tampoco han adecuado la infraestructura para establecer el Torito. En la ley se les dio, en uno de los artículos transitorios, se les dio un año para que pudieran hacer estas adecuaciones. El año ya pasó y los municipios siguen sin cumplir. Pero lo que llama la atención es que también de la consulta que hizo el propio Congreso, por ejemplo, 35 de los 46 municipios desconocían el decreto en el que se les obliga a instalar los toritos, que están haciendo ahí las autoridades municipales, que no están atentas a las obligaciones a las que tienen que cumplir. Entonces este fue uno de los temas. Y otro que me parece interesante, que te lo comento rápido, que se hizo en Tevita con el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, donde habla de que quienes compran huachicol son enfermos mentales, así los clasifica. ¿Quién dijo eso? Juan Carlos Muñoz Márquez. Que es transportista. Dice que el problema del 85% de la violencia que se presenta en Guanajuato está relacionada con el robo de combustible y que así como... Y él hace una comparativa que el narcotráfico genera drogadictos. Los drogadictos son personas que están enfermas y que en el caso de quien compra el huachicol, pues no están enfermas físicamente, pero que sí tienen una enfermedad mental por adquirir robo de combustible. Y bueno, pues esta es la postura de que... Bueno, lo que no entiendo es de qué puede servir para controlar el problema. Qué barbaridad, bueno. Sí, pero bueno, esas son las declaraciones. Y de ahí, hermano, es todo muy tranquilo. Veárnoslo por la mañana. También estuvimos en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción porque ya se nombró al titular del órgano de control interno. ¿Quién es? Se llama Gabriel Tadeo Camacho Echeverría. ¿Antecedentes? Antecedentes. Lo que encontramos hasta el momento es... Él estuvo participando para ser secretario técnico del Comité Coordinador. No quedó. Y también participó en la terna para titular de órgano de control interno del IEJ. Tampoco quedó. Y en el trabajo... Él es originario del Estado de México. Estudió en la UNAM. Es abogado. Pero ya aquí en Guanajuato ha sido asesor de varios gobiernos municipales. De Purísima del Rincón. Estuvo del 2006 al 2009. También estuvo como asesor jurídico en San Francisco del Rincón. Bueno, ha tenido diversos cargos como de asesoría en algunos municipios. Pero, pues bueno, ahora llega como el titular del órgano de control interno. Que, bueno, pues va a ser el responsable de investigar y de supervisar la actuación del Comité Coordinador. Que es el órgano máximo del Sistema Estatal Anticorrupción. Correcto. Carmen, pues... Ojalá haga su chamba. Buena noticia que se ha regresado del UNAM. Tiene experiencia en municipios. Pues, bueno, pues a darle a este comité que todavía no acaba de dar color, ¿no? Así es. Y, bueno, y nada más también ahí aprovechamos para entrevistar al Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Alazar, sobre la solicitud que presentaste tú, bueno, con Verónica Espinosa, activistas como Roberto Saúl Pimentel, Verónica Cruz, para que se haga la auditoría de situación excepcional al municipio de Guanajuato por el tema del presunto tráfico de influencias de Jorge Antonio Rodríguez Medrano y las omisiones del gobierno municipal en el cobro a la cablera Telecom Nacional. Sí. Y lo que nos comentaba Javier Pérez Alazar es que la próxima semana ya tendrían la definición de si procede o no procede esta auditoría que solicitaron ciudadanos. Por lo pronto ya el gobierno municipal envió los informes que se le solicitaron, están en la revisión y si encuentran indicios de, este, que, bueno, que puedan llevar a, para que se pueda iniciar una auditoría, pues, bueno, ya se estará informando la próxima semana. Entonces, también estaremos muy pendientes. Correcto, Carmen. Muy bien. Muchísimas gracias por el reporte, como siempre. Hasta luego.